A continuación vamos a hacer un problema de voltímetros reales. En el circuito de la figura se conectan los voltímetros reales V1 y V2 en paralelo con dos resistencias de 1 kOhm y el total se conecta a una fuente de 15 voltios. Vamos a determinar la resistencia del voltímetro V2 sabiendo que la resistencia interna del voltímetro V1 es de 10 kOhm y que la lectura de los voltímetros V1 y V2 es 7,33 y 7,67 voltios respectivamente. Para resolver el problema primero me fijaré en el diagrama del circuito con los símbolos de los voltímetros. El segundo paso es sustituir los voltímetros reales por sus equivalentes circuitales que consiste en una resistencia interna de cada voltímetro en paralelo con una referencia de tensión cuyo valor es conocido para el primer voltímetro y desconocido en el segundo voltímetro y la denotaremos con R sub V2. Una vez que hemos obtenido el circuito equivalente con referencias de tensión podemos aplicar cualquier técnica para resolver el circuito incluida la cuenta de la vieja. Conocemos las tensiones en bornes de todas las resistencias que haciendo un balance de corriente en el nudo V obtendremos la intensidad que circula por el voltímetro 2. Por arriba entra al nudo V 7,33 miliamperios y 733 microamperios. Sale del nudo V 7,67 miliamperios por la resistencia de 1 kOhm y la intensidad del voltímetro 2. Haciendo un balance de corriente obtenemos que en el voltímetro 2 circulan 393 microamperios y su tensión es de 7,67 voltios. Dividiendo la tensión intensidad del voltímetro 2 obtendremos su resistencia interna RV2 que es de 19.517 ohmios. Les reto a que resuelvan este problema con este u otro método para ver si obtienen el mismo resultado que el que voy a obtener yo. Al principio del tema hemos visto que las resistencias equivalentes y los divisores de tensión. Refrescaré estos conceptos aprovechando este ejercicio donde tenemos dos pares de resistencias conectadas en paralelo y cada par de resistencia en serie entre sí. Hago un poco de espacio para seguir con la resolución. Primero sustituyo las resistencias en paralelo por su resistencia equivalente. La conductancia equivalente entre los nudos A y B es la suma de las conductancias correspondientes a 1000 y a 10.000 ohmios. Por costumbre trabajaré con resistencias aplicando la ley de la suma de inversos de resistencias. Obtengo una resistencia RAV de 909,09 ohmios. La resistencia equivalente entre los nudos B y C también obedece a la ley de la suma de los inversos de las resistencias. Aunque no puedo calcular su valor porque la resistencia del voltímetro 2 es desconocida. El valor de la resistencia equivalente entre los nudos B y C la voy a obtener aplicando el divisor de tensión para refrescar su uso. La tensión en el voltímetro 1, que es 7,33 voltios, es proporcional a la tensión total que tengo entre los extremos de las resistencias que están en serie, que son los 15 voltios, y también es proporcional a la resistencia equivalente en donde estoy midiendo los 7,33 voltios, que son los 909 ohmios. Y es inversamente proporcional a la resistencia equivalente que tengo entre los 15 voltios, que es la suma de la resistencia RAV, que son 909 ohmios, y la suma con la resistencia BC, que es por el momento desconocida. De aquí, únicamente, desconezco la resistencia RBC, despejo RBC, me sale un valor de 951,25 ohmios, y aplicando, utilizando esta expresión que había obtenido anteriormente de la ley de las inversos de las resistencias, donde solamente desconozco la resistencia del voltímetro 2, puedo despejarla, y al final tengo que la resistencia del voltímetro es de 19.516 ohmios.